Los convoqué porque me han dicho que en esta cuarentena están algo nerviosos Tenemos que tener paciencia con nuestras esposas en este tiempo Pero es terrible Me hace cocinar, me hace planchar Me reclama cosas todo el día, no me deja entrar ni a Whatsapp Y en Netflix ni lo sueñes, veo series que le gusta a ella nada más Y el otro día me hizo doblar ropa y juntar medias perdidas Y no puedo discutir porque se ofende Y encima no hay fútbol, es terrible Tienes que aguantar Felipe Faltan unas semanas nomás Tenemos que seguir mimando a nuestras esposas Aunque las veamos 24 horas Y tú, dices eso porque no tienes hijos Haz lo que hago yo amigo Enciérrate en el baño Y dile que estás descompuesto Y te quedas 3 horas al día ahí Saldré a la calle Yo no aguanto más el encierro Felipe tienes que dar el ejemplo a los más chicos del grupo Me iré, asunto terminado Entiendo que están frustrados Pero deben proteger su hogar El otro día me tiró mi pijama favorito Me apagó la Playstation cuando estaba ganando 3 a 0 en la FIFA Y se pone a ver la Rosa de Guadalupe y caso cerrado Y se abrió un Tik Tok Mi esposa también hay que parar eso Y mi esposa me hizo pintar el cuarto 4 veces Por eso le digo hay que parar esto Compremos una casa y vivamos todos los hombres juntos Estoy de acuerdo Pongo mi tarjeta de crédito Antes que mi esposa la use comprando en internet Con esto ya no me quiero casar Yo estoy soltero y quisiera una novia Quisiera casarme, me siento solo Y ustedes que la tienen Se están quejando Son únicas, quisiera abrazar a una mujer Y ustedes Se quejan Las mujeres son lo más hermoso que hay Después de 50 años de casado Pienso igual que tu amiguito Las mujeres son nuestras mejores compañeras de la vida Mi esposa cocina muy rico Y es muy atenta conmigo también Y la amo Olvida lo que dijimos Nuestras mujeres son nuestro sostén Mi esposa me tiña el pelo Y la mía me hace masajes Debemos aguantar esta cuarentena Mira Miguelito Yo tengo una sobrina Es muy linda y está soltera Si tu quieres te puedo dar su whatsapp Hey Yo también estoy soltero Quiero una novia Yo también quiero una novia Acá estamos Queremos enamorarnos No aguanto más No aguantamos más Yo les digo Valoren lo que tienen Porque estar solo es muy feo Se siente muy feo Ayúdennos Queremos una novia Queremos una novia Queremos una novia